Moderna y con estándares de calidad será la ampliación de la pista San Juan Pablo II. Es disminución del tráfico, el embotellamiento en esta vía, nosotros nos duramos en hora pico, de hora y media, de una hora a hora y media. Con esta transformación, con esta pista de la Juan Pablo II, estamos hablando de entre 15 y 18 minutos, donde vamos a estar trasladando. Y además los emprendimientos, todo lo que conlleva una obra como esta, todo el movimiento económico, la transformación social, el bienestar, seguridad. Las autoridades capitalinas presentaron los planos para el inicio de la construcción del tramo 1, que va del 7 sur a los semáforos de la Julio Martínez. ¿Cómo va a durar la modernización de esta pista también? Sí, tres años. Tres años va a durar. Ahorita comenzaríamos nosotros con el tramo número 1 y el tramo número 4. Y eso es también tomando en cuenta de no perjudicar mucho a la familia, en el caso de Managua, pues en su transitar, en su movimiento, en las diferentes etapas que tiene la familia de moverse a diario en nuestra capital. Entonces nosotros estamos hablando de ahorita intervenir la primera etapa y la cuarta etapa es para que después, ¿verdad? Antes de, o sea, tres años va a durar la obra. En estos tres años nosotros vamos a estar atendiendo las cuatro etapas en diferentes periodos. Así estamos hablando de más de 200 millones de dólares. Esta es una de las mega obras de infraestructura vial más grandes del país. La inversión asciende a los 200 millones de dólares. Estamos poniendo más bonita, pero esa es parte de la voluntad de nuestro buen gobierno. En estos nuevos tiempos, el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta de la compañía Rosario, ha llevado obras de transformación social profunda en Nicaragua. Esta obra, estamos hablando de una mega obra, es la más importante que nosotros tenemos y hemos venido trabajando desde hace más de tres años en el despeje, en la conversación con la familia. Ya hemos trabajado diseños que hoy tenemos el orgullo de presentarlos. El llamado fraterno a toda la familia es la comprensión de corazón. Una obra como esta requiere mover mucha maquinaria, muchos movimientos de tierra. Va a causar molestia en el vivir de la familia, pero vale la pena. El tramo 1 contempla 2.6 kilómetros con 10 carriles vehiculares, autobús, andenes peatonales, 2.6 kilómetros de luminarias, ciclovías y más. Reina Ramírez, lo que se vive.